Lo de la nueva Yawa, Yawa Lian David Este es Kevin Say Cuando la fama llegue a mí Visitaré a todos los míos Pa' que no digan por ahí El hijo y la vecina está crecido Yo sé que la gente va a hablar Sea por bien o sea por mal Pero yo sé pa' dónde voy Nunca le voy a bajar Yo me dio un buen corazón Repleto de nobleza Por eso la vida y los demás A mí no me interesa Estoy visionado Para cumplir mi sueño Tengo a Dios al lado Por eso me sobra empeño La fama no se me va a subir a la cabeza Yaw que vengan riqueza Yaw que vengan riqueza Yaw estoy con lo mío Que me mostraron firme No se me va a subir a la cabeza Yaw que vengan riqueza Yaw estoy con lo mío Que me mostraron firme Así le vi Así le vi San Andrés Y el chico Tommy Boris Julio Rosito López El búho Tatúe el socio Yo me dio un buen corazón Repleto de nobleza Por eso la vida y los demás A mí no me interesa Estoy visionado Estoy visionado Para cumplir mi sueño Tengo a Dios al lado Por eso me sobra empeño La fama no se me va a subir a la cabeza Yaw que vengan riqueza Yaw estoy con lo mío Que me mostraron firme La fama no se me va a subir a la cabeza Yaw que vengan riqueza Yaw estoy con lo mío Que me mostraron firme Christian Carranza DJ Mimi Oscar Junior La máquina Wanda Wanda Iriarte Kevin de producer Este es Kevin C Es lo que vinimos No sigan hablando Que yo cambiare Cambio Eso lo hace un güey Sale 3 Entra 10 Pero es mismo Yo seré No sigan hablando Que yo cambiare Cambio Eso lo hace un güey Sale 3 Entra 10 Pero es mismo Yo seré No se duele Que el drama Que yo tenga fama No es culpa mía Que mi música trame Voy a seguir haciéndolo Pa' que hablen Pa' que digan Pa' que hablen Toca campanela No sigan hablando Que yo cambiare Cambio Eso lo hace un güey Sale 3 Entra 10 Pero es mismo Yo seré No sigan hablando Que yo cambiare Cambio Eso lo hace un güey Sale 3 Entra 10 Pero es mismo Yo seré No sé cuál es el drama Que yo tenga fama No es culpa mía Que mi música trame Voy a seguir haciéndolo Pa' que hablen Pa' que digan Pa' que hablen No sé cuál es el drama Que yo tenga fama No es culpa mía Que mi música trame Voy a seguir haciéndolo Pa' que hablen Pa' que digan Pa' que hablen 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 Gracias.